Fue poco tiempo el que Inglaterra SV21 necesitó para aniquilar el sueño histórico de la selección mexicana SV21 en el torneo Esperanzas de Toulon y así convertirse en tricampeón del certamen. Si bien los aztecas se adelantaron en el marcador gracias a Roberto Alvarado, en cinco minutos y un error garrafal de José Hernández los ingleses aniquilaron las ilusiones de los dirigidos por Marco Antonio, Chima, Ruiz para finalizar con un 1-2 en contra. Adiós a la nueva historia en la categoría, Eduardo Aguirre no pudo convertirse en goleador, los aztecas perdieron también el invicto y con ello lo que podría ser el segundo campeonato de este combinado en dicha competencia. La baja y el liderazgo de César Montes en la defensa afectó, aunque los cuatro zagueros, Joaquín Esquivel, Jesús Sánchez, Gerardo Arteaga y Carlos Vargas, hicieron un buen trabajo. En el medio campo también hizo falta Jonathan González. Acciones de la final del torneo Esperanzas de Toulon entre México contra Inglaterra. El inicio fue de ensueño, una jugada ofensiva creada por Lalo Aguirre, que conduce el esférico desde la media cancha para servir desde la izquierda a Alvarado, quien definió con tranquilidad y mucha técnica para abrir el marcador con apenas dos minutos en el reloj. Sin embargo, la presión inglesa dio resultados de inmediato, en tan solo cinco minutos firmaron la voltereta. El empate cayó como regalo del guardameta azteca, una jugada a balón parado que se le fue de las manos a José Hernández para dejarla sola al remate de Dael Frey y así el 1-1. El golpe anímico fue letal y aprovechado por el rival para de inmediato volver a hacer daño en la zona mexicana, ahora por conducto de Kiran Doguil, que recibió y, ante la tardía llegada de Vargas, definió para firmar el 2-1 para irse al descanso. Jugadores de México celebrando una anotación en la final del torneo de Toulon, AFPDE regresó a la cancha, la presión azteca fue constante, la INED junto a Alvarado hicieron dupla para buscar el espacio, pero la defensa inglesa se mantuvo ordenada para evitar cada uno de los intentos. Todo parecía estar perdido cuando un contragolpe le dio ventaja a los defensores del título, Tami Abraham por delante recibió pase de Doguel que ya se había quitado a Hernández, el arco estaba a merced pero la pelota se estrelló en el poste izquierdo para fortuna de la selección mexicana. El tiempo terminó y con ello el Tri SV21 vio diluirse el objetivo del campeonato en Toulon, torneo que fue conquistado por la INED, Alvarado, Antuna y Aguirre, que se quedó a un gol de dejar huella, pero se conformará con la igualdad de Marco Fabián en el 2012 y Alan Serer de Inglaterra en 1991. En esta nota, fútbol Inglaterra campeón torneo Esperanzas de Toulon México.